¡Hola habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Fallout 4, continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior después de haber destrozado al pobre tipo de Kellogg, y decir destrozar no es en sentido figurado, vean aquí quedó su pobre pierna, después del tremendo misilazo que le metimos, pero es que no se moría con nada, el desgraciado es como mitad cucaracha y tuve que lanzarle un misil para poder terminar con él. Yo había dicho que su traje no lo quería, pero después de ver la resistencia que da, definitivamente sí me lo puse, así que ya tengo un nuevo estilo, ¿saben? La misión continúa de este lado donde dice desbloquear contraseña de terminal de Kellogg, así que vamos a ver qué es lo que tenemos en este sitio. Inicio de sesión de administrador, requiere contraseña, ver registro de acceso, control de puertas de seguridad, control de puertas de seguridad, abrir puertas, cierres de seguridad desactivados abriendo puertas, perfecto. Ya con eso debería poder pasar hacia este sitio, donde espero que tenga más arsenal, porque este Kellogg tiene una cantidad de armas, que nombre, te zurras. El instituto rifle, un rifle del instituto, ya tengo uno de esos creo, o no, o no, creo que no tengo de este, igual me lo llevo, por si no tengo uno. Aquí no tenemos nada, aquí no tenemos nada, por este sitio no puedo ir. Aquí tenemos un robot destrozado, y no veo nada interesante, ¿ustedes ven algo? Porque yo no veo nada que valga la pena. Robots, robots destrozados y más, no hay mucho que explorar por este sitio. Ahora, el asunto aquí es por dónde tengo que ir, ¿por aquí? ¿o por acá? Si se fijan, me indica que todavía tengo que seguir de este lado. Ya fui a abrir las puertas pensando que eso era todo, pero no, pero no, todavía me falta algo. Creo que la opción que tenía que checar era esta, la de ver registros de acceso. Ahí está, completado, habla de tus hallazgos con Nick. Acceso local, inicio de sesión, Kellogg, notas. El chico Sean ha sido entregado al instituto, pago recibido, nuevas órdenes de rastrear al renegado, refuerzos conseguidos. Fort Hagen, despejado y asegurado, saldremos pronto. Ok, eso es todo, ahora sí tengo que regresar con Nick para decirle lo que he averiguado acerca de mi hijo, de mi hijo Sean, de mi hijo Sean. Hola, hola, voy con cuidado porque acuérdense que todo este sitio está minado, así que me la llevo tranquilo, ¿saben? Saco mi arma por si se necesita, vamos al ascensor, a ver albóndiga, a ver si ahora sí te metes bien, ¿eh? Míralo, míralo. Ah, Karen, ¿qué pasó? Albóndiga, ¿por qué? ¿Por qué mi perro me... ah, mira, apareció. Bien, soy feliz, soy feliz porque mi perro está conmigo. Albóndiga, ve nada más, ya me veo más profesional con el traje de Kellogg, que con el traje del refugio. Esa, esa máscara que tengo no me termina de encantar, pero supongo que es necesaria, ¿saben? Es necesaria de pronto. ¿Qué perrito? ¿Quién te quiere, eh? ¿Quién te quiere? A ver, hazme una sonrisita, una sonrisita. ¡Ey! ¿Hablar? ¿Qué tal estás, colega? ¿Qué tal estás, colega? Eh, despedirse no importa. Ya llegamos, ya llegamos, perrito. Salto. ¿Qué pasó? ¿Vieron eso? ¿Vieron cómo se quedó con el hocico abierto? Me asustó por un momento, ¿saben? Dije, ay, caray, un creepypasta y ya me va a comer. Ahora abrimos aquí este terminal. Interfaz de control de puertas de seguridad MaxLock. Estado cerrada. Pues abrir puertas. Pues abrir puertas me lleva con una fregada. Ábrelas. Ah, el control de torretas. Aquí estaba el control de torretas, cosa que... Que ya no es muy necesario porque ya me las eché todas. Así que ya no necesito el control de torretas. Aquí... Aquí... Uy, de haber sabido... ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Algo escuché? No si me escucháis, tenemos intenciones pacíficas. ¿Quién dice eso? No sé si alcanzan a escuchar, pero... Yo sí escucho. No sé si ustedes escuchan, pero yo escucho una voz. Ahora tengo que ir con Nick. Con Nick Valentine. Aquí al mapa. Bien. Bien. Por este lado. Por este lado. Aquí. A Diamond City. Vamos a hacer un viaje rápido. Hacia este lado. Aquí. Espero que no se demore tanto cargando porque, ¿saben? Siempre que sale un juego de estos... No sé si se dan cuenta. Pero siempre que sale un juego de estos donde se queda cargando demasiado... Me desespero. No sé. No estoy acostumbrado a que los juegos tarden tanto en... En cargarse cuando me traslado de un lugar a otro. Y sinceramente, pues... En este punto... Si fuera por mí, a mí me encantaría hacer cortes. Cada vez que se tarda en cargar el juego. Pero también es demasiado tedioso para mí a la hora de editar, ¿saben? Me tardo un poquito más en editar si tengo que estar haciendo cortes. Por ejemplo, el episodio de ayer de Far Cry. Tuve que hacerle algunas censuras. Porque salían cosas no aptas para menores. Y tuve que hacerle algunas censuras. Y eso me quita tiempo. Me quita tiempo a la hora de estar editando. Ya entramos aquí. Solo te pido tu opinión. Sería una gran cita. La mato, Nick. La mato, Nick. Tú dime si la mato, ¿eh? ¿Por qué no aprendes a no usmear en los asuntos privados? Tú dime si la mato, Nick. Hablando del rey de Roma. Espérenme. Quiero ver si le puedo subir un poquito más el volumen. Control de sonido. Volumen maestro. El volumen de las voces. Eso es. Eso es lo que necesitaba, ¿saben? Más volumen en las voces. Ya con eso. ¿Sí? Yo pienso que ya con eso. Radio, música, la música hasta abajo. Muy bien. Con eso está perfecto. Y vienes sin tu hijo. ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde empezar? ¿Dónde quieres que empiece? ¿Por la parte en que Kellogg resultó que trabajaba para el instituto? ¿O por la parte en que me dijo que tiene razón? ¿El instituto? Caramba. Lo siento mucho. ¿De veras? Esto complica muchísimo la situación. Va en serio. Joder. Nick es un synth y ni siquiera él sabe cómo entrar. Ningún synth lo sabe. Los protocolos de seguridad borran esos recuerdos. Ok, no sabes nada, sarcasmo y una mierda. Necesito un modo. He de encontrar el modo. Llevo más de un año investigando a esos tipos. Son el hombre del saco de la Commonwealth. Todo el mundo los teme y los odia. Sí, pero tú no eres yo. A veces secuestran a gente en plena noche y a veces abandonan synths viejos para recordarnos que siguen ahí. Pero hasta el momento hay una cosa que no sabe nadie. ¿Dónde está el instituto? Ni cómo entrar. Exacto. Pero hay una persona que debe saberlo. El tipo que les ha entregado a Sean. ¿Qué es lo? Lee mi mente. Ha muerto. ¿Qué pasa con él? Tenía que poder entrar y salir. Pero me parece que ya no puede darle a la sin hueso. ¿Más ideas? Hablemos con él. ¿Montamos una sesión de espiritismo? Vía literalmente muerta. Así que un progenitor justiciero le vuela la sesera a un asesino y secuestrador. Sería un gran final si no tuviéramos que resolver el mayor misterio de la Commonwealth. ¿Qué? ¿Me costó uno y la mitad del otro matarlo? ¿De qué se quejan si no fue tan fácil, eh? Hubieran estado allí para que vean, para que apreciaran mi trabajo. Ahora qué, lo lamento. Lo lamento. Me dejé llevar por la ira. Solo quería que muriera. Mira lo que he hecho. Le volaste la sesera. La pata. La sesera. Oye, a lo mejor no necesitamos al tipo. No digas tonterías, Nick. ¿Ha saltado un error en las subrutinas? Mira, hay un lugar en Good Neighbor llamado Memory Den. Revive los momentos pasados con la misma claridad que el día que sucedieron. Si alguien puede hacer cantar a un cerebro muerto es la doctora Amari. La responsable de los recuerdos. Ok, doctora Amari. Eso es una locura, no sé. Buena idea. ¿Quién es la doctora Amari? Le diré que te cuente su vida en persona. Vamos a centrarnos. Supongo que necesitaremos parte del cerebro de Kelo. Suficiente materia gris para llevársela a Amari y ver si esto funciona. Joder, Nick. Qué asco, ¿en serio? Sé que es macabro, pero ¿qué otras opciones nos quedan? No tenemos pistas. Nada. El cerebro del mercenario tal vez tenga los secretos que necesitamos saber. Yo tengo un pedacito de que le quité de la cabeza, si se acuerdan. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos exactamente, Nick? El cerebro de Kelo. Es una opción remota, pero la doctora Amari a lo mejor logra activarlo. Para ver qué sabía el mercenario. Sarcasmo. Ya tengo algo. La verdad es que creo que ya tengo algo. Kellogg llevaba un trasto acoplado en la cabeza. ¿Cibernética? Creo que nos ha tocado la lotería. ¿Optemos o no por la desquiciada vía cerebral? No podemos ir todos de acá para allá por la Commonwealth. ¿Quién va a acompañarte? Yo tengo que ir a Memoriden en cualquier caso para presentarte a Amari. Pero si queréis ir juntos, decidlo. Eh, Memoriden, elegir a Nick, elegir a Piper. Ir en solitario. Eh, me gustaría más ir en solitario porque... No sé. Me estorban menos, ¿saben? Iré por mi cuenta. Muy bien. Nos vemos en el den. No te preocupes. Rescataremos a tu chaval. Cada vez queda menos. Mientras estén por ahí, yo seguiré investigando. Estaré en el public occurrence si me necesitan. Y, por cierto, me debes una entrevista. Quiero que me cuentes cómo empezó esta historia. Habla con la doctora Amari. Igual me hubiera llevado a esta tal Piper. ¿Vienes conmigo? Eh, ¿viajas conmigo? Eh, igual ni me la llevo, eh. Capaz que la conquisto en el camino. Y ahorita, pues, estoy soltero. Mi hijo ya es mayorcito. Creo que puedo buscar otras fronteras. ¿Seguro que quieres viajar conmigo? Bueno, es eso, volver con el periódico. Supongo que el periódico puede esperar. Entonces vamos. Claro, adelante. ¿Lo haré? Vamos a llevarnos a Piper. Igual la conquisto en el camino. Nunca se sabe, eh. ¿Perrito? Lo siento, chico. Es hora de volver a casa. No, no, no. Espérate. Enviar albóndiga a... Ah, ok. Ok, ok, ok. O me llevo albóndiga... ¿O me llevo a la chica? Ah. Es difícil decisión, ¿saben? El perro, sé que siempre me va a ser fiel. La muchacha no... No sabría decirlo. Además, el perro es bueno para... Para los trancasos. Parada de camiones. Igual si le pongo cancelar. Ya no hay necesidad de enviarlo a ningún lado. Acantilado de... Cancelar. Albóndiga se dirige a la parada de camiones. No, no es cierto. Ay. Bueno. Puedo darle órdenes a Piper. Hablar, cancelar. Bueno, ahorita por lo pronto... Me voy a llevar a Piper, ya. Ya está decidido. Albóndiga, pobrecito. Se va a tener que ir por este episodio. Igual si yo veo que Piper no me funciona... Demasiado. Es grande, ruidosa y rebosa de agentes con... Regreso por el perro. Pero es acogedora. ¿De qué hablas? No sé por qué dejamos que Valentine viviera en la ciudad. No sé de qué está hablando la mujer esa. El perro no hablaba, en primer lugar. En primer lugar, viajar con el perro era más tranquilo porque él no hablaba y encontraba cosas. La rastreaba con su narizota de... De sabueso. Y si se la va a pasar hablando todo el camino, Piper, pues lo mejor sería... Regresar por Albóndiga. Pero se fue a la parada de camiones de no sé dónde carajos. Se fue a la parada de camiones de no sé dónde carajos. Y no sería para nada mala idea recogerlo en el siguiente episodio. Eso ya lo veré. Eso ya lo veré. Ahorita por lo pronto vamos a probar a Piper porque ella debería tener un arma. Por lo menos. Y... Y nada. A ver a qué horas carga esta cosa. Todavía ni siquiera aparece la imagen. Esto va para largo. Es que me choca que se tarden tanto en cargar los... Los juegos. Y eso que no estoy haciendo viaje rápido. Oye, esta arma... Esta arma se ve poderosa, ¿eh? ¿Dónde me encuentro una de estas? Que yo quiero. Yo quiero armas poderosas. Y no tanto porque las quiera. Sino porque las necesito. De pronto empiezan a salir tipos rudos. Así como... Como el que derrotamos en el episodio anterior. Y tuve que sacar la Fat Man. Porque no tiene un arma que le bajara la suficiente cantidad. ¡Ve el perrito! ¡Ve mi perro! ¡Espera, Albóndiga! ¡No te vayas! ¡Albóndiga! ¡Albóndiga! ¡No te vayas, amigo! ¡Amigo, Albóndiga! ¡Amigo, Albóndiga! ¡Ey! ¡Albóndiga! ¡Albóndiga! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿No? Eh... Pues, Albóndiga ya se fue. Igual si despido a la chica esta... ¿Te podré despedir? ¿Disparo? ¡Venga! No sé qué tanto le estoy diciendo a la muchacha. Pero se me está lagueando el juego. Ahora, tengo que hacer un viaje rápido. Ah... Este punto... ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Tengo que hacer un viaje rápido hacia este punto. Pero no lo tengo descubierto. Pero este sí. A ver, aquí. ¿Quieres poner un marcador? Pues sí quiero poner un marcador. Pero más que ponerle el marcador, quiero hacer un viaje rápido... Hacia este sitio. Viajar rápidamente. Sí. De ahí me queda más cerca. Espero que no se tarde demasiado en cargar. Y... Y nada. El combate te resulta demasiado difícil. O demasiado fácil. Ya mejor me pongo a leer lo que dice ahí. Cambia la dificultad del juego cuando quieras. No. Así estamos bien. Así estamos bien. Me divierto. Como no tienes una idea en el apocalipsis. En este mundo apocalíptico de Fallout. Mundo apocalíptico retrofuturista. ¿Qué tal esas palabras domingueras que saca Epsilon? ¿Y este robot de dónde lo saco? ¿De dónde sacaré uno de estos? Se ve poderoso. Pero lo que no me gusta es que se le sacaba bien rápido la pila. Por lo menos el que yo tenía en... En el otro... En el primer, segundo episodio. En el segundo episodio de Fallout. El que me encontré. No, en el tercero. Bueno, como sea. Ese que me había encontrado... Se duró a lo mucho, no sé... Dos minutos y se le acabó la batería. Tuve que dejarlo inmediatamente. Ahorita tengo unos núcleos de fusión para poder alimentar una cosa de estas. Pero no sé qué tan eficiente sea utilizarlo. Señal de radio encontrada. No sé qué. No sé qué. Bueno. Sigamos por este punto. ¿Ya vas a empezar de agresiva tú también? No te digo. No te digo. Me hubiera traído al perro mejor, eh. En definitiva. ¡Mueres! 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 Listo. Se acabó. Por aquí viene otro. No sé si se atreverá a salir de aquí. Bueno. Muerto. ¡Vámonos, Piper! Ya deja de estar haciendo tus cosas. Y sígueme. Que esto es importante. No tenemos tiempo de estar... ¿Por qué se está lagueando esta cosa? ¿Por qué se está...? Necesito una nueva tarjeta gráfica. Definitivamente. Porque vean. Así no se puede jugar. Ustedes no están viendo. Pero yo creo que sí se dan cuenta de... ¿Cómo se laguea? El juego... De pronto. Ve. Ya ni siquiera se escucha. Ya ni siquiera se escucha. ¿Por qué se está lagueando? Quisiera saber. ¿Por qué se está lagueando? Quisiera saber. ¿Por qué se está lagueando? Quisiera saber. Y de este... Y de este lado... No puedo pasar. Y necesito cruzar hacia allá. ¿Ve? Ya se trabó. Ya se trabó. Necesito... Se han ido. De repente. Sí. Ya se han ido. Pero se está lagueando esto. Híjole. Si se sigue lagueando... Voy a tener que cortar el episodio. ¿Eh? Lo reconozco. Si se sigue lagueando... Voy a tener que cortar el episodio... Y continuarlo... Eh... Cuando... Cuando esté solucionado este... Problema de lag. Se escuchan sonidos. Voy a terminar muriendo. Si sigo con esto... Con este lag... Voy a terminar... Muriendo. Por aquí... Se ve que hay muchos... Enemigos. Así que vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Saqueador acorralado. No sé qué tanto están diciendo. Ve. Ya regresé al mismo punto. Ya estoy atorado. Oh. ¿Qué? ¿Qué es esto? Una rata topo. Se murió. Se murió. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué estás haciendo aquí, chica? Pues están saliendo... Muchas de estas cosas. Parece que lo del lag... Ya quedó resuelto. No sé. No sé. Eso parece. No. Se sigue laggeando. Se sigue laggeando. Ay. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Piensa, Epsilon. Piensa. Piensa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Necesito darle la vuelta a esto. Porque definitivamente... Ya no puedo pasar por aquí. ¿Dónde estás? A ver. En la cabeza ya. Dale. Uno. Dos. Sería el colmo que fallara esta distancia. Sería el colmo que fallara esta distancia disparándole al perro. Uy. Siguen saliendo ratas. Topos. A ver. ¿Qué es lo que necesitas tú, eh? ¿No te has muerto? ¿No te has muerto? Chihuahua. Uf. Necesito encontrar una forma más rápida de llegar. Y yo creo que va a ser... De este lado. ¡Uy! Super mutante. Un super mutante por allí. Hay que curarnos rápido. Rápido. Espero que no regrese el lag. Que está regresando. Definitivamente el lag. Pero... Necesito aguantar. Necesito aguantar un poquito más. Igual no tarda demasiado en... ¿Qué es eso? Una mina. Un recluta artillero. Uf. Un recluta artillero. Zona restringida. Piper. Tranquila. Son malos esos. Porque aparece su vida en color rojo. Así que deben ser malos. ¡Uy! 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 ¡Tienen armas de láser! Tengo que tener cuidado porque tienen armas. ¡Carajo! Ya me bajaron toda la vida. Que acababa de recuperar. Necesito cambiar de arma. Aquí. Vamos. Dale uno. Claro. Si le atiendes. ¿Eh? Ve nada más cuánta vida me está bajando el desgraciado. Ya me estoy gastando todo lo que tengo. Nada más aquí. Uno menos. Uno menos. Otro menos. Y... Falta poco. Falta poco. Listo. Ya pasamos. ¿Y la mina dónde quedó? Por aquí había una mina, ¿no? Ya va a explotar. Sí explotó. Sí explotó. Creo que a Piper sí le dieron. ¿Qué pasó, Piper? Ya te me caíste. ¿Para qué te pones donde estaba la mina? Ya ves. ¿Quién te manda? A ver. Ahora necesito las células de fusión de estos tipos. Su célula de fusión. Célula de fusión. Ah. Rifle de combate. Este no lo había visto. Llevas demasiadas cosas y no puedes correr. Me lleva. Necesito tirar algo. Aquí en las armas. Rifle del instituto. Llevo dos. Así que hay que tirar uno. Listo. Ya con eso. Vamos a sacar nuevamente esta arma. Y hay que seguir avanzando. Pero no estoy muy seguro de por dónde. Cartucho de escopeta. Por acá. ¿Escuchan al mutante? No sé si ustedes lo alcanzan a escuchar. Es que es por este lado. No sé por qué estoy avanzando. De aquel lado. Hay que seguir por acá. Hay que seguir avanzando por acá. Tú tranquila Piper. Que esto va calmado. Ah ya llegamos. Oye pues. ¿Qué es esta doctora viviendo en un sitio tan peligroso? Este sitio está muy peligroso. Como para que haya una doctora ahí viviendo. ¿Quién la va a venir a visitar? ¿Qué clase de loco va a venir a hacerle una visita a la doctora? Sabiendo que hay super mutantes. Necrófagos. Topos. Perros. No sé. Saqueadores de esos. O sea. Hay cada gente que te topas. Y el lag ya se quitó por favor. Espera un momento. ¿Es tu primera vez en Good Neighbor? Sí. No puedes ir por ahí sin seguro. ¿Sin seguro? ¿Un seguro? ¿Un seguro? Exacto. Un seguro. Algo así como protección personal. Dame todo lo que lleves encima. O empezarás a tener accidentes. Accidentes graves y sangrientos. ¡Eh! Para un momento. Todo el que cruza por primera vez la puerta es invitado nuestro. Déjate de extorsiones. Me alegra volver a verte, Nick. ¿Hancock? ¿A ti qué más te da? No es de los nuestros. ¿No respetas a tu alcalde, Finn? Que lo dejes en paz. Estás bien feo. Eres blando, Hancock. Si sigues dejando que los forasteros nos pisoteen algún día, tendremos alcalde nuevo. Venga ya. Bueno. Como sea. Ya no quiero escuchar las discusiones de estos tipos. Piper ya no me sigue. Y en lugar de Piper apareció Nick. Definitivamente creo que estoy prefiriendo al perro, ¿eh? Definitivamente estoy comenzando a preferir al perro porque en primer lugar Piper ya ni siquiera está. Ya ni siquiera se ve por ningún lado. No sé por qué, pero bueno. Tenemos que entrar a este sitio. Memory Den. En un barrio peligroso. Hasta la ciudad se ve que está... Que está medio peligrosa. Y está liderada por una especie de pirata... Ay, mira. Piper ya apareció aquí. Está liderada por una especie de pirata extraño. Paquete de cigarros me los puedo robar, pero si me los robo igual llegan y me atacan. El señor Valentine creía que te habías olvidado de mí. Hola. Puede que me haya ido del Den, Irma. Hola. Pero nunca te abandonaría. Amari está abajo. Ligón. Hola. Hola, ¿cómo está? Soy Epsilon. Mucho gusto. ¿Quién se verá a Amari? Está abajo. Creo que sí vengo a verla. Creo que sí. ¿Dónde está Nick? Ah, que me da la tos. Yo te sigo, Nick. Tú apresúrale. Te cubro la espalda por si nos vienen a emboscar aquí en este sitio. Nada más, si te das un poquito de prisa, te lo agradezco, ¿eh? Bueno, como sea, yo voy por delante mejor. Hola, Amari. Esto no es una visita de cortesía. Hola, soy Epsilon. ¿Extraes recuerdos? Puedes extraer recuerdos de un cerebro, ¿no es así? Por lo general, solo dejamos que nuestros clientes vivan sus recuerdos. ¿De qué va todo esto? Tenemos que escarbar a fondo a Amari, pero no va a ser fácil. El tipo, Kelo, ya ha palmado. ¿Estáis locos? Al margen de que me estáis pidiendo que profane un cadáver, ¿os dais cuenta de que se necesita un cerebro vivo intacto para que funcionen los simuladores de recuerdos? ¿Y ahora qué? ¡Eres inútil! Por favor, ayúdanos. Sarcasmo. Por favor. Nick me dijo que eras la única que podría conseguirlo. El cerebro muerto contiene datos del instituto, Amari. El mayor secreto científico de la Commonwealth. Tú lo necesitas, igual que nosotros. Vale. Echaré un vistazo. Pero no aseguro nada. ¿Lo lleváis encima? Pues encima no, la verdad lo traigo en mi bolsa. Tenga, ¿el cerebro? Aquí tienes. Aquí está lo que tengo. ¿Qué es esto? No es un cerebro, es... Un momento. Es el hipocampo. ¿Y este cacharro acoplado es una interfaz neuronal? Los circuitos me resultan muy familiares. No me sorprende. Por lo que he visto, toda la tecnología del instituto tiene una arquitectura similar. ¿Es Nick compatible? ¿Cerebro en buen estado? Sáltate la ciencia y dale, ándale. ¿Nick es compatible el cerebro? Nick es un modelo antiguo de Synth. ¿Es compatible? Eso es lo que se me había ocurrido. Si tenemos suerte, debería conectarse. Aunque funcione, el señor Valentine estaría corriendo un grave riesgo. Estamos hablando de enchufarle algo al cerebro. No te preocupes por mí, Amari. Adelante. ¿Y si se hace malo? ¿Crees que va a funcionar, Nick? Ni idea. Pero hay que encontrar a un chaval. Merece la pena arriesgarse. Cuando quieras, señor Valentine. ¿Y si se hace malo y nos empieza a disparar a todos? Si empiezo a hablar como un mercenario veterano, desconecta. ¿Vale? Yo te estoy apuntando justo en el cerebro, por si... Bueno, justo en la cabeza. Necesito que sigas hablando, señor Valentine. El más leve cambio en las funciones cognitivas podría ser nefasto. ¿Te notas distinto? Hay muchos destellos. Electricidad estática. No le encuentro sentido, doctora. Es lo que... Las impresiones mnemónicas están codificadas. Parece que el instituto instaló un último cerrojo. Los recuerdos del implante están bloqueados. ¡Ujule! ¿Y luego cómo le hacemos? Si están bloqueados, ¿cómo le hacemos, doctora? Dígame. ¿Un bloqueo? ¿Está bien, Nick? ¿Hay solución? Dime que puedes solucionarlo, doctora. A ver qué piense. La encriptación es muy fuerte para una sola mente. Pero... ¿Y si usamos dos? ¿Os conectamos a los dos a los divanes de los recuerdos para usar vuestras funciones cognitivas en paralelo? Ejercerá de anfitrión mientras tu conciencia ahonda en los recuerdos que encontremos. ¿Qué ocurrirá? ¿Tienes idea de lo que voy a ver ahí dentro? No tengo ni idea. Pero dado que solo tenemos un fragmento del lóbulo temporal medial y no el cerebro entero, no creo que se vea nada coherente. Y si conectamos mejor a Piper, al cabo ella es bien chismosa. Muy bien. Manos a la obra. Sentaos ahí. Y cruzad los dedos. Me van a destapar el cerebro. Me van a destapar el cerebro. Me van a destapar el cerebro. No sé si reír o llorar. Ya no tengo munición de la Fatman. Se supone que yo había agarrado más munición, pero no me aparece y no tengo ni la menor idea de por qué. No me aparece. Pero bueno. Please stand by. ¿Yo nada? Please stand by. ¿Qué? Estoy listo. Iniciamos la migración de ondas cerebrales entre el trasplante y el anfitrión. Llega actividad mnemónica del trasplante. Está deteriorada, pero llega. Vamos a cargarte en los recuerdos más potentes que encontremos. Quizá no sean estables. Aguanta. Ok. Allá vamos. Uy, qué viaje me estoy aventando. Qué viaje me estoy aventando. Hijo. Hijo, ¿eres tú? Hijo. Hijo, ¿eres tú? ¿Ya me morí? Ah, bien. Parece que la simulación funciona, aunque los recuerdos están incompletos. Intentaré que accedas a los recuerdos intactos. Espero que encuentres alguno que nos indique la ubicación del instituto. Ok. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Seguir este camino? Ahí está. Este es el recuerdo intacto más antiguo. Tengo que seguir este caminito de neuronas, ¿ok? Yo sigo el caminito de neuronas, no se preocupen. ¡Apaga de una vez la dichosa radio! Recuerda que experimentarás los recuerdos como si fueras Telo. A lo mejor te desorienta un poco. Ok. Hay que seguir por este sitio, supongo. No parece que sea lo que andamos buscando. Parece que hay otro recuerdo intacto próximo en la secuencia temporal. Ahí está. A ver, ¿aquí? Prueba con ese. ¿Hola? Hola. Acceder. ¿Va todo bien? Ya verás. Acceder al recuerdo. El problema de la felicidad es que... ¿Sólo sabes que la tenías cuando desaparece? O sea... Creí que San Francisco me ofrecería la oportunidad de empezar de cero. Era la hostia puta. El pistolero del núcleo que llegaba a la ciudad. Con el mundo a mis pies. Aquí está el bebé. Todo el mundo sabía que me había cargado a Valdés. Y que podía entrar en el equipo que se me antojara. Durante un tiempo, todo me fue de miedo. A ver este. No sé cómo se me ocurrió que alguien como yo debía tener una hija. No me la merecía. Te conectaré al siguiente puerto intacto. Todas las voces sonando al mismo tiempo. Kellogg tenía una hija. Ok. Ya. Hasta ahí vamos... Vamos comprendiendo algunas cosas, ¿saben? ¿Cómo te imaginabas que iba a acabar esto, Kellogg? Me está empujando. No sé. Eh... ¿Creías que si nos tocabas los cojones, nosotros no te los íbamos a tocar a ti? No, pues si me lo quiere tocar, tóquemelo. Para que lo sepas, murieron como perras. Y no estabas allí para ayudarlas. Mmm... ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Abro la puerta o qué? Se abrió la puerta. Sale él. Y... Nada. He encontrado otro recuerdo. Voy a conectarte. A ver. Mató a su esposa y a su hija, ese sujeto. Es lo que estoy entendiendo hasta ahorita. Se metió con el Instituto Kellogg y terminaron matando a su esposa y a su hija, tal vez. ¿Nos... podemos sentar? Acceder. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? A ver, ¿tú quién eres? No recuerdo gran cosa de aquella época. Lo mezclo todo. Aunque casi siempre había un bar. Era una referencia universal. ¿Tú quién eres? El destino me daba igual. Normalmente iba hacia el este. Quizá pretendía alejarme todo lo posible de San Francisco. ¿Y tú? Siempre había trabajo para alguien como yo. Daba igual lo que fuera. Daba igual a quién se suponía que tenía que matar. Se me daba muy bien. Supongo que aquí no está nada de lo que ocupamos. Oye, esto está interesante, ¿eh? Esto está interesante. Estoy conociendo ya un poquito más... Que va de lo que... Me alegro de que aceptase reunirse conmigo. Así que... Trabaja usted para el instituto. Quería comprobar que de verdad existían. Como ve, así es. ¿Qué quieres? Me han informado de que últimamente ha interferido en muchas de nuestras operaciones. Tiene que dejarlo. Me pagan por hacer algo y lo hago. Si le supone algún problema, solo veo una salida. ¿Y cuál es, señor Kellogg? Si trabajo para ustedes, se acabó el problema. Tengo entendido que se lo pueden permitir. Me parece que no termina de entender su situación. Yo creo que sí. Muy bien. B-7-48. Inicie. ¡Uy, qué bueno que traigo su pistola, eh! Porque los mata de un solo plomazo. Impresionante. Al final puede que tengamos algo de lo que hablar. Caliente, caliente. Uno de estos seguro que nos dice algo. Ok, vamos a seguir avanzando. Yo me quedé picado con la historia, eh. Aquí está. Aquí es donde me robaron a mi hijo. Aquí es donde me lo robaron. Aquí es donde me robaron a mi hijo. A mí no me engañan, eh. A ver. A ver. ¿Qué hacen? Sacó su pistola. Y ya. Eso fue todo. He encontrado otro recuerdo intacto. Cuando quieras. Cuando quiera. Bien. Yo sigo adelante. Esta es la casa de Kellogg. Aquí está mi hijo. ¿Es tu hijo? Parece un recuerdo bastante reciente. Así que supongo que son buenas noticias. A ver. No fue idea mía instalarme con el chaval en mitad de Diamond City. De hecho pensaba que era una idea espantosa. Pero era uno de los proyectos preferidos del viejo. Así que allí estábamos. El chaval y yo en plan familia feliz. La verdad es que me acabó gustando. Me recordaba cómo podía haber sido mi vida en otras circunstancias. Pero no había vuelta atrás. Sabía que era provisional y que no tardaría mucho en volver a la rutina habitual. Y aquí está Kellogg. Todo el follón de Diamond City formaba parte de un plan complejo del viejo. Ahora me queda claro que no éramos más que un cebo para el cubito de hielo del refugio. No pudo ser casualidad. El viejo no funciona así. Me pregunto si al final no fue más astuto que yo y ató otro cabo suelto. ¿O sea que yo soy el objetivo real o cómo? No estoy alcanzando a comprender bien qué es lo que sucede aquí. Pero vamos a subir. Y vamos a continuar por... ¡Ah, caray! ¿Ahora para dónde? ¿Tengo que regresar o cómo? ¿No? De hecho no debo regresarme. ¿Ah, qué pasó? No pasa nada. Si sigues entrando así, un día de estos vas a conseguir que te vuele la cabeza. Es prioritario que mi exposición a los civiles sea mínima. No he dicho nada. ¿Cuál es la crisis en esta ocasión? Tenemos nuevas órdenes. Uno de los científicos se ha ido del instituto. ¿Se ha ido? Ha desertado. El doctor se llama Brian Virgil. Se esconde en algún lugar del mar resplandeciente. Este es el expediente. Vaya. Me parece que van a rodar cabezas. ¿Captura y devolución o... eliminación? Eliminación. Estaba trabajando en un programa muy confidencial. Venga ya. ¿Uno de los mejores de biociencia? Joder. Así que... Supongo que os llevaréis a su hijo. Afirmativo. Tu única misión es encontrar y eliminar a Virgil. ¿Vas a llevarme a casa con mi padre? Sí. Ponte a mi lado. Y quédate quieto. Vale. Órale. Con que así está la cosa, ¿eh? ¿Y ahora? ¿A dónde se lo llevaron? Eso es lo que yo quiero saber. X-688. Listo para partir con Sean. Adiós, señor. No me digas que se teletransporta. Espero volver a verlo pronto. ¡Ah! Sí se teletransporta. No te pases. Adiós. ¿Qué onda? Estilo Matrix. Muy bien. Teletransporte. Por fin encaja todo. Nadie ha encontrado la entrada. Al instituto. Porque no hay entrada. ¿Está en otra dimensión? Cuando tú me digas. Pues ya, sáqueme. Pues ya, sáqueme. ¿Cómo le digo que ya me saque? ¿Se puede acercarte de ahí cuando tú me digas? Pues ya, sáqueme. ¿Qué escuchó? ¿La televisión? Ah, ok. Ya, con eso. ¡Uh! La historia se está poniendo... Cada vez mejor. No me digas que se está lagueando. No me digas que se está lagueando otra vez. Sin movimientos bruscos. No sé qué efectos secundarios genera este procedimiento. Es la primera vez que se hace. ¿Cómo te sientes? ¿Efectos secundarios? Estoy bien. ¿Has notado algo... ...raro? No te asustes. Pero la verdad es que no sé qué buscar. Como ya te he dicho, nos movemos por territorio desconocido. Pero las lecturas neurológicas y fisiológicas han vuelto a la normalidad. Desde un punto de vista médico, estás bien. Ya puedes hablar de lo que ha sucedido ahí dentro. Ah, sí. Virgil. Vida de Kellogg. Teletransporte. Pero tú estabas presente, ¿no? ¿Has visto lo mismo que yo? Sí. Pero es importante que lo repasemos todo. Para evitar que se nos escape algo. Tenemos lo que necesitábamos. Del instituto se entra y se sale con teletransporte. Sí. Por fin se ha revelado su mayor secreto. Aunque eso solo nos lleva a más interrogantes. ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos a continuación? ¿Qué piensas? ¿Qué crees que deberíamos hacer? A ver qué piense. ¿Qué hay del recuerdo relacionado con Virgil, el científico desertor del instituto? Si estuviera vivo, podría ayudarnos. Tenemos un enemigo común. Buena idea. ¿Otras opciones? Me gusta. El recuerdo indicaba que el instituto lo localizó en el mar resplandeciente. Pero es una locura. Un chiflado se lo pensaría bien antes de ir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligroso el mar resplandeciente? El nombre lo dice todo. Radiación. Hay tanta que no queda nada vivo. Nada agradable, al menos. Moverse por entornos radiactivos no es algo nuevo. Pero el mar resplandeciente mata en segundos. Por eso no tiene sentido que Virgil haya huido a ese infierno. Solo con exponerse... Lo encontraré. Seguramente esté muerto. Escondite perfecto. Por eso está allí. Para que el instituto se piense dos veces lo de ir a por él. Pues claro. Utiliza la radiación del mar resplandeciente como escudo o capa. La aprovecha para quitárselos de encima. Si Virgil ha encontrado el modo de sobrevivir, tendrás que hacer lo mismo si quieres seguirlo. ¿Antirradiación? ¿Cómo neutralizo tanta radiación, doctora? Hay compuestos químicos como el Radex y el Radaway. Lleva todo lo que puedas. Y quizá más. Sería estupendo que encontraras un traje protector sellado. O quizá una servo armadura. Sería ideal. Traje protector sellado... Ok. Encontraré el modo de eludir la radiación. Tranquila. Buena suerte. Muy bien. Primero desconecté al señor Valentine. Mientras te despertabas, retiré el implante. Te está esperando arriba. Con que no piensen traicionarme. Todo va a estar muy bien. Unidad de sangre y estimulante que ya los necesitaba. Aquí está el Radex. ¿Eh? La doctora tiene. La doctora tiene. Radaway. 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 Agua sucia. No, esto no me interesa. Estimulante. 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 Eh... Aquí abajo tenemos... MedX. Llave combinada. Creo que ya. Sería todo. Sí. Esto también me gusta. ¿Merece la pena leerlo? Caja de puros. Musculeína. Y creo que ya es toda la medicina con la que cuenta la doctora. Bueno, todo lo que me pudiera servir. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado la historia. Se está poniendo cada vez más interesante. Y espero que le estén poniendo atención a la historia. Porque está... Muy bien. Está muy bien este asunto. Me siento como viendo una película. Me siento como viendo una película. Bueno, pues nada. Hasta aquí dejo el episodio. No se olviden de su like, su comentario. Y compartir los videos con sus amigos. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Fum! 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 Tú serás algún día mía, Piper. Y lo sabes. Lo sabes. Algún día.